La profusión esperada, la nueva forma de tocar el requinto Y la excelente interpretación de la princesita de Carás Ya está con ustedes Y los brazos arriba, arriba, los brazos arriba Bienvenidos públicos maravillosos Concierto en Vivo Vivo El día se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi gran error Yo creo que me levanten los brazos arriba, arriba, arriba El día se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi gran error Y ahora cantamos todos los liceos No llamas No llamas Y él no me llamas Aterrín No llamas Como le extraño Para que ella No llamas Hola, hola Y él no me llamas No llamas La sigo amando Si ya tengo otra mejor Aterrín Y ahora Y ahora Todos, todos cantamos Cuando yo canto esta canción Más y más Más y más duele mi corazón De su partida De su partida no soy igual Porque la vida me paga más No llamas No llamas No llamas No llamas La sigo amando Siento una pena Siento una pena muy grande Que esta pena me matará Espero que todo acabe esta tristeza y ser feliz Y ahora Siento una pena muy grande Siento una pena muy grande Que esta pena me matará Espero que todo acabe esta tristeza y ser feliz Y ahora Y ahora Todas las mujeres A ver ¿Cómo bailan? Así ¿Cómo pasan? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ese pasito Ese pasito Esos sombritos Esos sombritos Jujupa Jujupa Así Liz García Bailamos, bailamos ¿Cómo me gozo? Ahí Dale Sigue Toma Cosa que cosa Liz García Para los amigos Del departamento de Ancash Guaraz Carmas Yungare Ahí están los amigos de Buanubo Reunión Don de Mayo Yota Y todo el Perú Con Liz García Con ritmo y sabor Invitarnos podrán Igualarnos jamás Así Besito para acá Besito para allá Es el de Quinto Arriba los brazos Los brazos arriba Fuerte los aplausos para Liz García Gigante concierto musicale Para ti Perú ¡Oh, lo dudas! ¡Ja, ja, 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 ja!